Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera Y ha jugado con mi vida a su manera Traiga más cerveza compañero Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar, quiero tomar Más, más, más una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más una cerveza más Para olvidarme su traición Para olvidarme su traición Más, más, más una cerveza más Para olvidarme su traición Traiga más cerveza compañero Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar, quiero tomar Más, más, más una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más una cerveza más Para olvidarme su traición Más, más, más una cerveza más Más, más, más una cerveza más Más, más una cerveza más Para olvidarme su traición Más, más una cerveza más Más, más una cerveza más Hace dos meses Hemos lanzado nuestro primer álbum El sueño comienza Y bueno, ha sido un éxito total Y ahora este tema Que lo están escuchando de fondo Titula más estreno a nivel nacional Bueno y ahí estamos viendo ya La presentación Nos vimos combinados el día de hoy Y acá está el nuevo disco A ver, qué linda la presentación Muy elegante les quiero decir Ahí le estamos viendo ¿Qué más tenemos dentro de este nuevo trabajo? Bueno, son dos temas Que estamos presentando para toda la gente Aquí podemos ver los temas Acá están Muy bien Y bueno, el estreno nacional De este tema que titula más Ahí está Tenemos otras canciones Vengo a decir que te amo Chao, chao Dime el reflejo de mi espejo Más Bueno, interesante de verdad Y hay varias canciones Para presentarle a usted Los descendientes Estuvieron en al día Y el sueño comienza Tenemos más una pausa Ya volvemos Baila Más 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 Una cerveza Madre Nos vemos